Los Hones, los Guapangos, asombran por su ingenio y destreza artística. Dan su sello a la Huasteca, una de las regiones con más fuerte identidad cultural del país. 300 participantes de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. En una fiesta de música, baile y danza tradicional, exposiciones y venta de artesanías, medicina tradicional y gastronomía. Cuatro días de auténticos duelos de música, inteligencia y agilidad mental. Conaculta presenta, decimo octavo festival de la Huasteca. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias. Gracias.